Oración de la mañana del día de hoy, miércoles 23 de marzo, te invito para que te olvides de todos tus problemas, para que estés más tranquilo, para que llenes tu corazón de esperanza y juntos le pidamos a Dios nuestro Señor que nos bendiga en este día para que no nos falte casa, vestido y sustento. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor Jesús, te amo y te venero con todo mi corazón, porque Tú eres muy bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Y por eso estoy aquí, para darte las gracias, sobre todo por este día tan hermoso y tan maravilloso que está comenzando. Te agradezco muchísimo, Señor, porque Tu bondad es infinita. Te agradezco inmensamente porque me permites un día más estar aquí, disfrutar de mi familia, aprovechar de mis seres queridos y sobre todo amarles muchísimo. Gracias también por tu presencia amorosa. Estoy seguro que en este día no me soltarás, sino que estarás a mi lado y me darás muchísima consolación. Y en este día, Señor, quiero entregarte mi vida y sobre todo quiero estar junto a Ti. Quiero que todos mis anhelos y todos mis deseos sean Tuyos, Señor Jesús. Mi vida es completamente tuya y reconozco que estoy en Tus santas manos. Tú me lo has dado todo. Por eso, Señor Jesús, en este día, yo quiero entregarte mi corazón. Y quiero decirte que te amo, te amo, te amo y te necesito. Por favor, no te alejes de mí. Quédate a mi lado y regálame una conciencia muy bonita para reconocer que Tú estás a mi lado y que no hay nada de qué temer. Oh, Señor Jesús, te amo y te venero con todo mi corazón por el amor que me tienes, pero sobre todo porque Tu amor y porque Tu fidelidad es grande e inmensa. Gracias de todo corazón, Señor, por estar a mi lado. Gracias por no soltarme jamás y sobre todo gracias porque sé que me proteges todos los días. ¿Qué sería de mí sin Tu protección? ¿Qué sería de mí sin Tu amor? Por eso, quédate a mi lado, abrázame en este día y concédeme todas las gracias que me hacen falta para estar feliz. Y te pido, Señor Jesús, en este momento, que me concedas muchísima sabiduría para poder tomar las mejores decisiones en beneficio de mi vida y de la de mi familia. Tú sabes, Señor, que quiero lo mejor para todos los demás, pero en muchas ocasiones soy débil, soy frágil, me equivoco y no sé ayudarlos, sino que antes bien siento que les lastimo, siento que les causo dolor y gran sufrimiento. Por eso, hermoso Jesús, ayúdame y dame muchísima sabiduría para que no me equivoque y pueda siempre tomar las mejores decisiones en favor de mi familia que tanto quiero y que tanto amo. Regálame también sabiduría para saber siempre elegirte a Ti. Y es que Tú sabes, Señor, que este mundo nos presenta muchas distracciones, nos quiere alejar de Tu divina providencia y quiere que caigamos en la trampa del pecado, en la trampa de la condenación. Y yo quiero vivir en libertad. Quiero elegirte solo a Ti. Quiero tener mi alma limpia como la nieve y mi corazón totalmente puro para amarte y recibirte cuando vaya a la Santa Misa. Concédeme una conciencia enorme para que me acerque al sacramento de la reconciliación y de esa manera, hermoso Jesús, pueda limpiar mi corazón. Yo sé que no es fácil confesarme, me cuesta mucho trabajo. Por eso te pido, hermoso Jesús, ayúdame a confesarme de la mejor manera posible. Señor, ayúdame, te lo suplico, para tomar buenas decisiones y para estar siempre cerquita de Tu sagrado corazón. Sobre todo te pido, hermoso Jesús, en este momento tan maravilloso, que te quedes a mi lado y me concedas delicadeza de conciencia para darme cuenta de mis palabras, obras y acciones, y de esa manera tomar las mejores decisiones en beneficio de mi familia y de mí. Ayúdame sobre todo el día de hoy a no equivocarme, a no errar, a no lastimar a nadie con mi lengua y con mi corazón. Quiero apoyar a mi familia, quiero que sepan que pueden contar conmigo, quiero que sepan que estoy aquí para ellos. Por eso, ayúdame a ser cariñoso y a demostrarles con actos concretos mi amor y mi cariño. Y quiero vivir este día en la verdad de Tu amor, Señor Jesús. Por eso te suplico que me ayudes a tomar siempre las mejores decisiones en beneficio de los demás. Quiero amar a los otros, quiero cuidar de los otros, en especial de los más débiles y de los más abandonados. Por eso, hermoso Jesús, ayúdame, te lo suplico, para estar cerca de los demás y para amarles con todo mi corazón. Te pido además, hermoso Jesús, en este momento tan maravilloso, por todas las personas que en sus manos tienen la vida de muchos hermanos y hermanas, por los políticos, por los jefes, por los padres de familia, concédeles un corazón grande, bondadoso, un corazón que sepa amar, un corazón que quiera perdonar, un corazón que quiera ayudar a los otros. Te pido sobre todo, hermoso Jesús, que les concedas muchísima sencillez, para que los que gobiernan el mundo no caigan en la trampa del poder, en la trampa del dinero, en la trampa de querer más y más, sino que realmente se comprometan a servir a sus hermanos y hermanas con un corazón sincero, con un corazón humilde. Además, Señor, te pido también que ayudes a los más pobres. Lamentablemente, en este mundo hay muchas personas que no tienen lo suficiente para seguir adelante, que no tienen lo suficiente para comer, para cuidar a su familia, para mandar a sus hijos a la escuela. Por eso, cuida de los más pobres, Señor, para que no les falte nada, sobre todo que no les faltes tú. Y te agradezco muchísimo, Señor, porque nunca permites que mi vida se pierda. Yo reconozco que si no fuera por ti, y si no fuera por tu santo amor, yo ya estaría perdido. Por eso te agradezco, porque tú me cuidas todos los días como un padre amoroso, e impides que me pierda en el barro de mis pecados. Te agradezco mucho, Señor Jesús, porque sé que me amas y estás a mi lado, y eso para mí es garantía de felicidad, y es garantía de que cosas hermosas van a suceder en mi vida y en mi corazón. Por eso te doy las gracias y te venero con toda mi alma. Y ya para terminar, Señor Jesús, te pido ahora con todo mi corazón y con mucha humildad por todas las personas que en este momento tienen grandes problemas. Ayúdales y tú mismo sé su consuelo, sé su esperanza, sé su alegría, para que de esa manera puedan superar todas las situaciones difíciles y adversas por las cuales se están atravesando. Ayuda, Señor, a tus hijos e hijas que más sufren en este momento. Amén, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca muchísimo. Te mando un abrazo bien grandote. Por favor, no se te olvide suscribirte. No se te olvide recomendar la parroquia digital a tus amigos y conocidos. Pero sobre todo, no se te olvide sonreír. No se te olvide que Dios está contigo. Y no se te olvide que te esperamos en la Santa Iglesia Católica para acercarte a Papá Dios. ¡Ánimo! Te estaremos esperando. ¡Amén! Muchísimas gracias de todo corazón por haberme acompañado en esta video reflexión. No se te olvide, regálame un me gusta. Si ya te suscribiste, ¡qué bueno! Y si no, por favor, toca la campanita roja. No te olvides, por favor, de pedir por mí, por tu parroco digital y por todos los feligreses digitales, que somos muchísimos y tenemos muchas intenciones, todos contra todos, en la oración. Me despido, dándote la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo y con tu familia. ¡Amén!